Guantanamera ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera, guajira guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un siervo erido Que busca en el monte amparo Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera Guajira guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Me complace más que el mar Guantanamera, guajira guantanamera 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 Guantanamera Guajira guantanamera